Hola familia, todos los días de lunes a viernes, de 12 del mediodía a 2 de la tarde, por los 88.5 FM de los 40 radio, Manolo Zuna te trae El Show Perfecto. Humor, la mejor información, premios y entretenimiento para toda la familia. El Show Perfecto, de lunes a viernes con Pamela de León, Raulito Grisanti, Gabriela Melo y Matayuvia. Manolo Zuna es El Show Perfecto. El Gabinete de Política Social ha conquistado importantes logros guiados por el compromiso de trabajar por y para la gente. Nuestro mayor activo que nos impulsa a continuar forjando un camino de transformación y oportunidades que neven la calidad de vida de los dominicanos y dominicanas. Hola, bienvenidos sean todos a Politiqueando RD. Qué gusto saber que se conectan con nosotros, que le dan a la campana para suscribirse, que envían este video y que comentan. Muchísimas gracias a través de Manolo Zuna de G. También siga Manolo Zuna. ¿Tú tienes que anunciar tu cosa? ¿Tú no la anuncias? Ah, no. Ahora es subiendo al canal ya del programa. Por él. El Show Perfecto. Ah, ¿sí que se llama ahora? El Show Perfecto, exactamente. ¿Le quitaste el día? Exacto. Ahora es El Show Perfecto, el canal del Show Perfecto. Ahí está el contenido de El Show Perfecto. Excelente. Y nosotros aquí en Politiqueando, Manolo Zuna de G. Bueno, llegó la parte que faltaba. ¿Llegó la para? La parte. Bueno, no la para. Ok. Pero sí, faltaba él. Nosotros hemos recibido aquí, del Colegio de Abogados, a tu hermano y tu amigo. Diego Abado Torres. Recibimos a Almarante. Ramón Almarante. ¿Recibimos a quién más? A Eva García, la nueva presidenta interina. Y recibimos a Surum también. También a Surum Hernández. Entonces, con este lío que ha ocasionado las elecciones del Colegio de Abogados, faltaba la parte que había resultado ganadora, pero que ha tenido un inconveniente. Él es abogado, politólogo, catedrático. Comparte con nosotros Trajano Vidal Potentini. Bienvenido, Trajano. Bienvenido. Gracias a ustedes por este espacio, esta posibilidad, ¿verdad? En algo pues tan visto y que ha venido calando y que ciertamente en el ámbito jurídico pues ustedes son un referente importante. Así que agradecido por estar aquí. Yo no puedo decirte Trajano, tengo que decirte Vidal, porque yo tengo uno con la vida entera como Vidal. Así es, así es. Que él, aparte de ser profesor también aquí en el país, también tú has sido profesor fuera. Y tú has contribuido con muchísimas leyes, reglamentos del país, para la gente que no lo sepa. Sí, ciertamente tenemos un accional profuso de intercambio académico, fundamentalmente con Colombia, Argentina, España en algún momento, pero en los últimos tiempos ya con Colombia. Tenemos un intenso intercambio donde participamos en condición panelista, de profesor invitado. Y siempre estamos en esa mecánica propia de los tiempos en que nos conocemos nosotros. Librería, jurídica virtual, librería jurídica internacional. Tu fundación. La fundación. He sido un testigo de sección por excelencia de todo este proceso y de este conocimiento propio, no solamente de los gremios, sino de la ciencia jurídica en el país. Potentino. Se ha dicho, y quiero por eso que un poco que nos explique el génesis de tu incursión en la intención de dirigir el colegio de abogados. Se ha dicho que tu postulación inicial a la candidatura presidencial por el colegio de abogados estaba sustentada en una manera de quedar detrás del poder del actual presidente Zurún Hernández. Se ha dicho que eras como, que tú ibas a ser como el presidente testaferro, el presidente Títeré. Sí, Ángel Títeres. Bueno, todo el que me conoce, que sabe que no hemos tenido ningún espacio simero en la República Dominicana, es precisamente porque mi cabeza amueblada en un espacio y de una forma no se hipoteca con Zurún, con nadie en modo absoluto. El que me conoce sabe que yo tengo la calificación, las cualidades para dirigir de acuerdo a mi criterio, a mi convicción, como lo hemos dicho siempre. Hemos tenido posiciones firmes. Entonces eso es un argumento que se cae de la mata. Es un invento porque no soy además un improvisado en estas líneas, en estos medios. Tengo 34 años de haberme recibido, ni siquiera de haberme recibido, de estar impartiendo docencia en universidades. Le debo mucho a los abogados porque he estado siempre desarrollando, cultivando lo que es el conocimiento a través de mi librería, pero también de mi editora y, por qué no, de más de 30 obras que he publicado. Además, debo decir que he estado también de forma dilatada en el gremialismo en la República Dominicana. He sido en dos oportunidades secretario de Educación y Cultura, de igual forma secretario general y también el primer director de la Escuela Nacional de Abogados, a los que posteriormente renuncié y continúo hoy por hoy dando el soporte como vicerector de lo que eventualmente pudo haber sido la escuela, que todavía no se ha aprobado, y lo único que pedía era que fuera de forma honorífica. Le debo mucho a los abogados porque vengo del municipio de Comendador, provincia de Elías Piña. A ver, pues nos conocemos ya, a conocí, reitero, apenas una niña y como estudiante también de Derecho. Entonces le debo mucho a los abogados porque todo lo que he hecho es a partir de esa realidad, porque desde la Fundación Justicia y Transparencia también he sido un gran testigo de esa sesión. Es de ahí que uno de los hermanos tuyos que ha venido aquí, Diego Ababado Torres, pues comparto ese sentimiento contigo también porque Ababado los conozco por más de 30 años y no quisiera, en modo alguno, que mi incursión, mi participación, en el caso de Ababado, no solamente a él, sino a su familia, son gente con la que tengo mucho afecto, mucho aprecio. Ojalá que todas estas cosas puedan pasar y las aguas volver a su esquema, a su escenario. Ababado es una persona de mi afecto, de mi aprecio y en modo alguno, en modo alguno yo le, por estas diferencias que puedan haber, no conmigo, sino con la parte de su rumbo. Pero lo más relevante no es eso, es lo que ha pasado, la crisis profunda que hoy por hoy sume al gremio. La gente que está viendo esto, que no sigue lo que está pasando, que sabe que hay un problema, pero que no lo entiende tal vez. Las elecciones fueron el 2 de diciembre. El 2 de diciembre, no se había terminado la contabilidad de los votos. Dice el ministro de la Presidencia, Paliza. Felicitaciones al señor, ¿cómo que se llama el señor? Johan López. Ajá, Johan López. Sale después. Lionel Fernández. Ajá, y dice felicitaciones a Trajano Vidal Potentini. Después sale Abel, felicitaciones a Trajano Vidal Potentini. Y por ahí se arma. Todavía no lo habían terminado. Bueno, te doy un contexto más rápido. Prácticamente sin haberse iniciado lo que fuera la contabilidad de los votos, no solamente se declara ganador Johan, sino que va Diego José García y lo felicita. Sin haber iniciado. En el caso nuestro no, que en principio nos felicita, es Abel Martínez. Pero al día siguiente, ya cuando se ha dado un boletín concluyente, pero provisional, que conforme a la alianza, la alianza que nosotros encarnamos del Partido de la Liberación Dominicana, PRD y nosotros, resultamos ganadores. Hubo ese inconveniente con Paliza en principio, que había hecho el planteamiento, pero que también hubo el desliz, que no se debió tal vez meter profundamente en el entorno político. Eso es lo que yo no entiendo. De que batieron, de que le ganaron a la alianza. Y eso parece que convoca, invita a que sigan, pues ya quienes nos apoyaron, Leonel y cosas, pues dando el espaldarazo. Pero ¿por qué se mete en lo político? Que es algo que yo no entiendo, es un gremio. No, el problema que nosotros tenemos aquí. ¿No debe ser institucional? Mira, yo había sido abanderado de que la política debía estar fuera, pero he entendido en el proceso de que debe estar fuera de observar, de verificar, de ver eso como un objetivo, como un objetivo político, como un botín de guerra. Que no se tenga esta hegemonía alrededor de esto, pero que el gremio participe, porque el gremio tiene dentro de su fundamento lo que son los temas sociales, lo que tiene que abordar. Y por eso tiene secretarías en los diferentes ámbitos, en los diferentes escenarios, desde una que tiene que ver con la conexión con sociedad civil, de medio ambiente, de la seguridad social. En todos esos ámbitos tenemos el gremio que debe tener una interactividad. Y en esto, hoy por hoy se impone, porque estamos hablando de 79 mil abogados y de estructuras que no tiene una persona a la hora de abordar las 36 seccionales, que hoy por hoy tiene el Colegio de Abogados en atención a la formación de los distritos judiciales. En mi caso, que no tuve los recursos ni la parafernalia logística que demostró el oficialismo, yo no pude ir a 12, ni tuve ni siquiera todos los delegados, no pude ir a 12 provincias, nunca, en ningún momento. Gracias a que me conocen, a que no somos un improvisado en estos temas. Y al espaldarazo de esas estructuras políticas es que podemos conjugar los votos y el apoyo que tuvimos al final. Amén también del valor agregado que a partir de mi tradición yo he podido dar o brindar. Viene entonces todo ese proceso, empieza el escarceo, empieza el cuestionamiento, todos estos temas de mal gusto, que si el notario, una instrumentalización alrededor de todo esto. Por eso dicen ustedes, yo no sé quién tiene la razón, uno hace un planteamiento, otro, porque estamos en esa mecánica, en muchos casos de interpretación. Vamos entonces en el proceso, se sigue avanzando, se dan los números definitivos, se nos proclama como ganador y entonces empiezan las demandas para que no lleguemos a juramentarnos. Llenan el Tribunal Superior Administrativo de demandas, pero no prosperan y en eso entonces se mejoramenta. Pero también articularon, fuera que habíamos ganado ya dos demandas en el Tribunal Superior Administrativo, que es el tribunal natural, es el tribunal, en este caso, competente por la ley, por la jurisprudencia, por todo lo que tú quieras. Pero van y articulan rápidamente en el Tribunal Superior Electoral también uno o dos amparos, precisamente, de Diego José García, que no tiene la calidad, que no tiene el interés porque ha sido un candidato perdedor. Y ha sido un candidato que, fruto de una alianza, de que quien quedara arriba... ¿Ese no fue de los cuatro millones? ¿El que le dieron cuatro millones? El que dijo... El que dijo que el oficialismo le había entregado, bueno, una serie de denuncias que definitivamente se han erigido, se han constituido en un espectáculo de mal gusto. Ahí viene todo este carceo, toda esta vergüenza, todo este problema. Y entonces instrumentalizan qué es lo lamentable al Tribunal Superior Electoral. ¿Y qué es lo que hay que explicar? El Tribunal Superior Electoral se despacha en un amparo de extrema urgencia. Lo articulan de dos días, del 27 al 29. Pero en el amparo, lo que le han pedido es una medida cautelar de que impidieran lo que era nuestra juramentación. Pero cuando llegamos ya al tribunal, ya era un hecho consumado porque era el 29 y temprano se hizo la juramentación. Ustedes lo madrugaron. No, 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 a las ocho y pico. Sí, madrugaron. Ustedes sabían, se va a dictar, mataron, vamos a una hora, me está temprano. Pero ni siquiera fue eso lo que tomamos en consideración, sino que teníamos que ir avanzando. Coincidencia. Bueno, pero es que era mandatorio. Lo que yo no iba a permitir era que fuera un día previo, un día antes por ese tema. Pero ya estábamos dentro de lo legítimo, lo legal, y había que ir saliendo de ese tema. Cuando vamos allá, ya ese aspecto consumado no debió haber una medida precautoria alrededor de un hecho consumado que están para prever algo que no se ha hecho, no para hacerlo posterior. Entonces, por eso, ya eso empieza a encarnar una especie de sospecha legítima. Se le planteó también de que era inconstitucional, que se abrocaran, que se adjudicaran. Eso es lo que te quería preguntar. Por el reglamento. ¿Ellos pueden realmente, como tribunal, de conocer elecciones, las elecciones de los gremios, por ejemplo, del colegio médico? No, no. ¿Del colegio del CODIA? ¿De ustedes? No, no, no. En modo alguno. Y vamos a explicar eso. Ajá. En modo alguno. El derecho electoral está concebido para... Es una rama, es un ámbito del derecho público. El derecho electoral está concebido para lo público, para el entorno de las decisiones de naturaleza o de carácter político. El acceso a los cargos públicos. Las elecciones para los plebiscitos, para los referéndum, porque tienen que ver con su homólogo, que es la Junta Central Electoral. Ustedes recordarán que este tribunal, a partir del 2010, es cuando cobra autonomía de órganos constitucionales independientes, pero previo a ello, era, ese tribunal, era parte de la Junta Central Electoral. Y a nadie se le va a ocurrir que ese joint venture, esa afinidad que tiene tanto Junta en un entorno y el tribunal en la parte contencioso, se le va a ocurrir de que tú has visto que la Junta haya tenido que ver nunca con una Junta de vecinos, con un gremio, nada en particular, porque es a partir de esa oficiosidad. Ni con una cooperativa. Ni con una cooperativa que, bajo el criterio que están planteando, entonces tendrían ellos la competencia. Entonces, la Constitución, en el artículo 2.14, de manera expresa, de manera tasativa, te dice, mira, lo que tú tienes en lo contencioso electoral y lo que se desprende de ese contencioso electoral, que son las relaciones internas o los diferentes entre ellos, de los partidos, movimientos y agrupaciones políticas. Y tú vas a regular, tú tienes la capacidad reglamentaria para que puedas regular los aspectos de tu competencia. O sea, el procedimiento de esa competencia que yo te estoy dando. No tú adjudicarte otras competencias. O sea, que se están adjudicando. Se la adjudican en el reglamento. Ahora, ¿qué pasa? Y es un punto que yo ni siquiera había querido tocar. No lo había querido tocar, pero es importante que se aproveche ustedes, que son tan vistos y que esto pasa. Por tanto, muy importante que yo desde aquí pueda plantearlo. Se ha tratado de orquestar una especie de mini campaña sucia en mi contra. Yo soy un técnico, yo soy un conocedor. Yo tengo cinco tomos de derecho electoral dentro de las 30 obras que tengo. Como del ámbito de derecho público, pero de derecho electoral yo tengo la obra más importante que se ha desarrollado en República Dominicana, donde están las diferentes fuentes del derecho. He sido un cultor, un estudioso de esa parte y tengo estudios especializados en la misma. En esa virtud me contrata a mí y a otras personas más. No sé, otras personas, pero a partir también de los técnicos propios del Tribunal Superior Electoral. Para que nosotros participemos de las propuestas, de las modificaciones, de la actualización del reglamento. Y se ha tratado de decir, ah, pero ese reglamento, usted es parte de lo que lo hizo. Se lo hizo a la medida. Es verdad. Yo hice o yo fui parte. Yo fui, no, de la actualización. No puedo ni decir porque son cosas que venían estructuradas. Sí, pero eso no lo inhabilita. Pero, pero espérense, espérense. Es que yo conozco el tema. Es que a la hora de yo hacer mi propuesta, precisamente en el artículo 130, agrego un párrafo en donde explico, en donde digo que ese tribunal nunca será competente para ese aspecto, sino que tendrá que ceñirse en función de los dictados del artículo 114 de la ley orgánica del Tribunal Constitucional y los procedimientos constitucionales, que expresa de manera clara que se puede o que hay que ir, porque no es que porque se puede, yo debo hacerlo. O puede hacerlo un tribunal de tránsito, puede hacerlo cualquier otro. Que en virtud de eso se puede ir al tribunal ordinario, porque la naturaleza es ordinaria. Para eso es tema. Eso no es electoral. Eso para nosotros hacer una segmentación diríamos que es eleccionario. Pero entonces ustedes pueden, qué te digo, recusar esa decisión del tribunal partiendo de que ustedes dicen que no tiene competencia para ese tipo de fallos. No tiene competencia en lo absoluto. No le da la competencia a la Constitución. No sé todo. No le da la competencia a la Constitución. No le da competencia a la ley 29-11 en su artículo 13. Pero bueno, ¿cómo lo sabe usted? Y ellos que son abogados no saben eso. Lo conocen, lo conocen. Lo conocen. No sé qué pasó, no sé qué pasó. Y quién habría generado los cambios o habría... Porque lo lógico es que si a esas instancias se lleva un reclamo, los jueces digan, no, es que esto no es como pilato, es que esto no es aquí. Eso es lo primero que... Es que esto no va aquí. Eso es lo primero que en virtud de la... ¿Y por qué se aceptó? La única explicación, y se llamó a un proceso de reflexión y los principales constitucionalistas, porque es el ABC, es algo elemental. Eso no está en discusión, no va a aparecer nadie que esté haciendo otro planteamiento. Eso es grave, grave, grave. No, yo llamé porque son jueces de hecho, la mayoría, incluyendo al presidente, jueces de mi estima, de mi aprecio. No sé la presión. ¿Y qué ellos le alegaron cuando te lo dijo por los ganos? No, no, no. Pero es que esto no es competencia de ustedes. No, no, yo no lo alegué, si dijeron que sí, que eran competentes. Pero perdón, Potentini. Voy a atraparlo a Potentini ahora. Si usted sabe desde el principio que no es competencia, ¿por qué usted sí estaba esperando el fallo de ellos? Porque entonces, si el fallo era a favor suyo, usted se iba a quedar callado. No, es que no era a favor. Sabiendo que no era competencia. No, no, no. ¿Viste? Excelente reflexión. No, 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 porque yo no quería, no, porque yo no quería. Maté ahí. Porque yo no quería fallos, ni a favor, ni en contra. Ok. Ni pueden darlo, ni a favor, ni compras. Sencillamente son incompetentes. Tú lo dijiste desde el principio. Está bien, pero lo lógico es, no podemos esperar ningún fallo porque ellos, ustedes no son competentes. Pero, pero. Pero se estaba esperando el fallo. Si caía a favor de ustedes, ustedes decían, no, bueno, ya cayó a favor de nosotros. Vamos a darle para adelante. También lo rechazamos y se rechazó. Lo hubiesen rechazado. Pero se rechazó en las conclusiones. Se le hizo el planteamiento. Se le hizo el planteamiento de que rechazaran en virtud de que eran incompetentes. No estamos, no estábamos haciendo ni estamos ningún pedido. Ni es un problema que se cuente, que no se cuente. Nada de eso tiene inconvenientes. Ellos dicen que ustedes tienen que contar sin la alianza. Además, es sin precedentes. También ningún amparo tiene el alcance de anular un tema que está consolidado. Eso es fruto de un contencioso administrativo. Que es el tribunal natural para eso. Entonces, si todo esto aún no estuviéramos de acuerdo en algún aspecto, lo hace el Tribunal Superior Administrativo. Bueno, hay que acatarlo. Ellos han alegado desde el principio. ¿Por qué lo vamos a acatar? ¿Y ustedes no van al Constitucional por eso? Claro, claro. Ahora vamos más para arriba. Vamos al Constitucional. El pleito. Esto se va a coger el año. Vamos al Constitucional. Vamos a pasar los dos. Y también una especie de medida cautelar o demanden suspensión para que los efectos de esa barbaridad sean inmediatamente cesados. Se ha dicho. Vamos a desmenuzar. Se dijo primero que la alianza que ustedes hicieron era ilegal. Dijeron. Que ustedes hicieron una alianza. Fuera de tiempo. Su bresticia. Se cuestionó lo del notario. Todo, todo. Perfecto. Y que ustedes, pues, tenían como esa alianza agachapá ahí. Y cuando usted individualmente saca menos votos que quien unido a otro. Es decir, lo que se alegó fue que usted sale ganador con la alianza, pero que individual no es ganador. Y que por consiguiente, como la alianza es ilegal, no le corresponde. No, porque es que no se conocía la cantidad. Yo me enredé, pero por ahí leí la vaina. No se conocía. No se conocía. No, no. Y es bueno. Me enredé, pero por ahí leí la vaina. Y es bueno para aclarar. Lo primero es que no se conocía la cantidad de votos que habíamos sacado ninguno. Lo que pasa es que aquí tenemos un tema cultural de estarse autoproclamando ganador sin esperar. Las mesas que entran primero son las mesas del distrito y la del Santo Domingo, donde ellos tienen una cantidad de votos. Porque ahí desfilaron funcionarios con vehículos. La parafernalia del poder se expresó en todo. ¿Pero funcionarios a votar? No, no. Solo a votar. Por ejemplo, el director de aduana llevó una caravana. Llegó a las tres y media, que eso está registrado en cosas. Sí, llevó cinco minibus y otros tantos. Pero eso no importa, que vayan funcionarios y van en su condición de abogado. Pero llevaron gente en cantidades industriales. O sea, una logística sin precedentes, tanto así que en el distrito, a mí se me afectó con cientos y cientos de votos. Cosa que perfectamente se pueden observar en lo que sería un conteo. Nada, no tenemos, hicimos el planteamiento, no se nos hizo caso, porque los votos ni siquiera se pudieron contar. Fue en función de las actas, de las actas que se recibieron, porque acuérdense ustedes que partieron uno de la comisión electoral, que secuestraron en principio momentáneamente también a los comisionados. ¿Quién fue que vandalizó el colegio? Bueno, una cantidad. ¿De los dos lados? No, no, el poder. El poder, no, no, en modo alguno. Fue una presión sostenida. Fuimos avasallados. Estamos hablando del poder y de la violencia del poder en su máxima expresión. Del otro lado, no, nosotros aquí le dan. Lo militarizaron, ¿verdad? También lo militarizaron. Fueron de las tantas cosas que se dieron y eso trajo consigo el que no se pudiera ni siquiera contabilizar. Pero la alianza, ¿realmente ustedes la hicieron con tiempo y fue asentada con tiempo esa alianza? Claro, eso es lo que está registrado. ¿Y por qué dicen que no? Babado, por ejemplo, estaba aquí y dice que no. Rafael Almarante dijo que no. Le están haciendo el cuestionamiento, y no solo ellos, sino el mismo Diego, que fue de los firmantes. Le están haciendo el cuestionamiento primero de que el notario que aparece en la colectilla, es verdad, tiene un error material, el notario que aparece en la colectilla, no es el notario que firma y sella, pero en modo alguno lo que han puesto es una colectilla. Y entonces ese lo instrumentalizaron en una especie de falsedad intelectual, que esa no era su firma, pero nadie está diciendo que esa es su firma. Eso es un error material en un documento como pasa en registro de títulos. Lo que sí era concluyente es que quien firmó es quien selló. Entonces sacan después de que ese notario estaba suspendido, no estaba suspendido. Para una cosa dicen que el otro está asimilando que esa no es su firma, donde eso no está en juego, pero para los otros dicen que está suspendido. Porque ese notario aparece en la página del colegio del notario, no como suspendido, sino falta de pago, que no está activo en función de la cuota que no ha pagado, pero tampoco invalida. Pero también podemos olvidarnos de esa colectilla, porque es un acto que exige o expresa su voluntad a partir de la realidad de que las partes así lo hayan concebido, que fue el caso de Diego y el caso nuestro. Diego, que es el que pone ahora los amparos, y son los amparos que acogen, reitero, sin tener calidad. Todo lo que ha pasado allí es imposible saber. O sea, eso es lo que yo quiero saber. Y Johan no, Johan no ha hecho nada. No, no, no. Sí, Johan tiene varias instancias abiertas en el Tribunal Superior Administrativo, que es la instancia correcta. Exacto. Y en esas instancias nosotros ganamos, en un amparo tuvimos dos decisiones, donde no le acogieron la medida cautelar, y encima de no acogerle la medida, pues también se lo rechazaron por ser notoriamente improcedente. Entonces, ese es el problema. No hay problema que cuenten, que busquen. No, ese no es el problema. Ojalá que todo, porque se necesita, que fluya esa legitimidad, que todo este proceso de cuestionamiento, pues traía el que se pueda despejar. Yo no tengo inconveniente, a mí no me importa esa parte. Es la legalidad, es que aquí está algo que trasciende hasta el propio colegio. Cuando tú instrumentalizas, cuando tú metes un Tribunal Superior Electoral, que no tiene que ver con esto, está en juego la imparcialidad judicial. Está en juego, señores, la independencia judicial. Y más aún, para que vean ustedes hasta dónde ha llegado esto, porque esto es una sentencia política. Ya esto se sale de los jurídicos que han tenido entonces los partidos que no apoyaron. Han tenido que tomar asuntos, cartas en el asunto. Y miren ustedes lo que hizo recientemente la fuerza del pueblo. Que ha dado la instrucción a sus abogados para que en todos los casos que ellos estén, cuestionen o más que cuestionen, recusen a los tres jueces, Ignacio Camacho, Fernando Fernández y de igual forma a Germeno Forastieri, que fueron los jueces que dieron esta desafortunada en contra del derecho, en contra de la razón, en contra de la constitución, en contra de las sentencias reiteradas como precedentes vinculantes del Tribunal Constitucional, en contra de sus propios, incluso precedentes que habían ellos dictado. En fin, una barbaridad que sume, mina la credibilidad del órgano natural, del árbitro natural, señores, de lo que va a ser este proceso eleccionario ya en apenas un mes. Hay algo que yo no entiendo. Potentini, si usted es el candidato electo, afectado, ¿por qué el día que se está conociendo ese fallo, a quien vemos encabezar los reclamos y los protestas es a Zurún y no a usted? Bueno, es que Zurún es parte del proceso en su condición precaria todavía de presidente. Sí, pero el afectado directo es usted. Sí, pero no a Zurún. Y lo vas a seguir viendo porque el mandato que hacen hoy por hoy, en la misma sentencia, es que sea el colegio de abogados, conjuntamente con la comisión electoral, quienes procedan a ese recontento. Pero es que en ese caso, Zurún es su presidente saliente y debe asumir una actitud neutral. Quien debe defender que es el afectado directo es usted, no Zurún. Pero es que yo estoy defendiendo. Sí, pero hay quienes se ven encabezando. Porque Zurún entendió que él debía ir. Yo tengo abogado, yo tengo a Manuel Fermín, yo tengo a Jorge Pras, y tengo otro tanto abogado. O sea, tu naturaleza no es como la de Zurún. No, Clayfe, evidentemente. ¿No será que el poder realmente dentro de tu elección es Zurún? No, no, no. ¿Cómo se ha dicho? No, 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 mire. ¿Puede ser eso, Potentini? No, no, no. Para que se hable claro. No, en lo absoluto. Mi cabeza no la hipoteca a nadie. Mi cabeza no la controla a nadie. Por eso no he tenido ningún espacio simero en este país, pese a que he aspirado y he tenido, porque saben que no hay control sobre mí. El que vaya a Zurún, Zurún va en su condición, que tiene todavía de presidente del Colegio de Abogados. Y es al que le han encargado. ¿Él va a formar parte de tu plancha? No, no, Zurún no es parte de la plancha. Zurún ha debido estar fuera. Son ellos mismos cuando tiran la medida cautelar, donde suspenden los, algo nunca visto, los efectos de mi juramentación, quienes habilitan y quienes dejan a Zurún, porque eso no se puede quedar en un limbo. Bien, aquí tuvo, aquí, nuestra colaboradora permanente, Eva García, y ella dice que el Consejo la eligió como la presidenta temporal. Interina. Interina, ¿no? Del colegio. ¿Ustedes la reconocen? ¿Ustedes reconoce a Eva García como la presidenta? Yo primero no conozco a Eva García, sé que es presidenta saliente de una de las seccionales, donde están cesados y hicieron rápido, sin llenar los requerimientos, es lo que entiendo, no conozco, ni me voy a detener en eso, porque me suspendían, suspendían las elecciones, suspendían la comisión electoral. La comisión electoral, que ya cesó y que el mismo tribunal en su sentencia la excluye, dice que no existe, que no tiene calidad, que no tiene personería, pero de igual forma en la misma sentencia y en el dispositivo también la habilita, para que sea la que conjuntamente con el colegio dé espacio a la contabilidad de los votos. Por eso digo, a quien le corresponde, a mí me toca descansar, seguir afrontando. Pero usted, a Eva García, no la reconoce como presidenta interina. Pero presidenta de todo, ¿de dónde? Es que no es proceso de una parte eleccionaria. Si le hacemos caso a lo de Eva García, no tendríamos ni siquiera la solución que precariamente, que inconstitucionalmente y que de forma incompetente da el tribunal incluso superior electoral, porque ella está suspendiendo, ella está suspendiendo todo. Eso es parte del folclore jurídico. Yo no, yo no, yo no, yo no, yo no, yo no conozco. Y de verdad, y de verdad que es muy, muy lamentable, porque es una página que hay que tratar de pasar. Pero fue ilegal, eso que hicieron para poner a Eva como presidenta interina. Bueno, es que no, es que ni siquiera conozco, yo sé que han mandado, porque es ella misma la que, la que se ha erigido, la que convocó. No. Ay, ella misma. Ay, no, yo no creo eso. Ay, piquete jurídico, ella misma se ha asignado. Porque ella dijo que fue un grupo. Ella dijo que el consejo la eligió a ella. A mí no me gusta echarle leña al fuego. No, 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 y se entiende, usted tiene derecho a decir, si no la conozco, no la conozco. Yo quiero unificar si es viable, si es posible. Sí. Quiero las clases jurídicas. Ojalá. Le reitero, Babado Torres es un amigo de más de 30 años. Sí, sí. Solamente leña. Va a ser asesor, asesor legal del show perfecto. También. Del público, sí. Gratuito, va a asesoría. Es presidente, una persona que ha dedicado toda su vida al tema del gremio Alimo y con gran raigambre, incluso en el ámbito social. Ojalá que estas diferencias, que se carden los ánimos, que se entienda que tenemos que pensar en el gremio. Ahora mismo estamos en un entorno que ya se ha salido. Sí. Ya se ha salido de los jurídicos. Sí, es cierto que las cuentas están congeladas. Una cuenta bloqueada del colegio. Esa es la información que tengo, que sí, que está congelada. De parte de quién? ¿Quién lo bloquea? Bueno, asumo que es bajo, que si es la presidenta, y no a un tribunal. No, ella misma no tiene acceso. Ella no. No, no, pero la bloquean a partir de una oposición. Ah, no, de que la cámara de cuentas. No, 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 yo están pidiendo que la cámara de cuentas intervenga, que auditen el colegio. Pero miren el problema ahora, el tribunal constitucional, una sentencia en donde expone, explica que la cámara de cuentas solamente pudiera hacerlo de forma parcial, y eso en el orden técnico trae algunos inconvenientes, lo cual no debería ser un problema, que cámara de cuentas, porque cualquiera que llegue al colegio, es lo primero que tiene que hacer, es un levantamiento, es una auditoría. ¿Quién de ustedes, que se han hecho lo loco diciéndonos, ¿quién de ustedes informa a sus partidos que lancen la especie de quién había ganado? Porque eso genera una presión social. No, nadie, la comisión electoral, la comisión electoral. La misma, pero entonces la comisión le dijo, le dijo a Paliza que ganó uno y le dijo a Abel Martínez que ganó el otro. A Abel Martínez le da al segundo día cuando es la comisión electoral, que es el órgano. Por eso digo que tenemos que dejar esa costumbre. Paliza parecería que lo hace, lo hace, y lo que me han explicado, es que ni siquiera lo hicieron con todas las actas, porque las actas le faltaban al día final. Ellos no habían esperado donde nosotros tuvimos una gran fortaleza. Por ejemplo, en Puerto Plata, nosotros dimos una pela, llevamos 200, 300 y tantos votos. En San Francisco, en muchas mesas que no habían llegado. ¿Cuántos votos generales usted dice que...? 11 mil y tanto con la Alianza. Con la Alianza. ¿Individual cuánto? Casi 9 mil. Con la Alianza llegamos a 11 mil y tanto. El que le sigue, el opositor, ¿cuánto salió? De manera individual, ¿cuántos votos sacó? Casi 11 mil en el caso de Johan con sus alianzas. O sea, Johan con Alianza, 11 mil. Pero Johan individual, frente a usted individual que sacó 9 mil. Bueno, en la contabilidad que se logró, él saca más. En la contabilidad. Individual él saca más que usted. En la contabilidad que hay hasta el momento, porque reitero, no se pudo y por eso todo eso es saludable. Ojalá que se busque una comisión de notables, ojalá que puedan estar los notarios, ojalá que se aperture todo esto, para que veamos, señores, cómo se expresó, cómo nos avasalló el poder, para que empiecen a levantar solamente a nivel nacional todos los votos que a mí sin razón me anularon, me validaron, o votos míos que no se contabilizaron. Entiende esto, esta reflexión. Votentini, a ustedes no les da vergüenza gente que estudió en universidad, gente que son profesores universitarios, dando este show de mal gusto. Total y absolutamente. Oye, porque los abogados son una vergüenza en este país. No es la vergüenza. Oye, pero no es la vergüenza. Vendan un show los abogados. ¿Qué vamos a esperar los tigres de barrio? Esa es la respuesta. Cuando los abogados del país estudiaron universidad, gente preparada, con prestigio, dando este show de mal gusto. Por eso, esta que es la mayor crisis, ojalá sirva para eso que tú dices, para una reflexión. Claro. Para que digamos que el país, el país no se merece. Ahora mismo los cómicos son ustedes. Claro que sí. Los cómicos. Es un espectáculo. Los abogados son unos cómicos. Parece una película de Netflix, es un espectáculo de mal gusto. Claro. El que hemos servido. Por eso debe haber una reflexión, tenemos que pensar en el gremio. Esa es la realidad. Eso nos llena de vergüenza. Esa tiene razón. De que el presidente del colegio de abogados maneja una cantidad de fondos, porque aquí hablamos babados de millones, como que suena, 300 mil millones, que es ello que... O sea, cuando una persona quiere aspirar al colegio de abogados como tú, que yo que te conozco de pequeña, o sea, yo sé tu formación y yo sé que tú no eres un hombre, él tiene su dinero. Sí. Yo no tengo esa pela. Tiene un par de pesos. Él tiene su cuarto. Bueno, pero tengo 30. Catedrático, sí. Solamente dando clases 34 años. Sí. No está bien. Pero, por ejemplo... No pensionan ahí. No, porque él no es viejo tampoco. No, pero 34 años ya tiene que disfrutar su cuarto. No, porque los 34 años no los tengo en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. En la universidad... Ah, no hay pensiones. Tengo apenas unos casi 20 años. Ok. Pero ahí me toca pensionar. En ese caso, o sea, cuando se habla de todo eso, sabiendo, yo conociéndote, sabiendo cómo eres tú, un hombre educado, con principios, o sea, enfrentarte a eso, tú no lo pensaste como otra vez, y te... se puede renunciar. que se sentó conmigo a hacer negocio, que me entregó, que llevó una funda negra. Eso no es verdad. Ok. Esa no es la posibilidad, ni puede decirlo nadie. El manejo que tenga la directiva, creo que se ha exagerado mucho. Se ha exagerado mucho, porque la contabilidad es de unos 9 a 11 millones, es lo que yo tengo entendido. Y lo que se ha planteado es que en estos tres años, no 200, 95 millones, habría manejado el colegio. En el caso de Babado, debe tener más conocimiento de causa que cualquiera, porque es parte de la directiva. Por eso no sé cómo... En un momento dijo que su grun sacó 350 millones de pesos para mi proceso eleccionario. Digo, bueno, pero ¿de dónde? Si yo no pude ir a 12 provincias, si fue en condiciones precarias, si daba pena el día que se expresó ese poderío sin precedentes, vayas a nivel nacional, un gasto de todos los recursos que puedan ustedes imaginarse, personas desfilando atrás de funcionarios, aquí que iban a votar por la línea del partido. Si no fui a 12 provincias porque no tuve los recursos. O sea, ¿de dónde sale esto? Y si tú lo que has recibido son en los tres años, 295, ¿cómo va a coger 250 millones? Por eso hay muchas cosas que se dicen de Zurún. Que tú dirás, bueno, Zurún es un hombre que le gusta el pleito, tiene una personalidad conflictiva, no baraja el pleito. Es un hombre que le puede caer mal a ti, a mí, a cualquiera. Ahora, porque no caiga mal, voy yo a llegar con un prejuicio de que, de que, o sea, eso lo hace el delincuente, eso lo hace que ha malversado. No, yo creo que habría que esperar llegar a hacer el levantamiento, hacer las verificaciones. No es un hombre que yo lo veo ostentando riqueza. Zurún tiene el mismo vehículo viejo que tiene. Desde luego, ese no es el problema, porque no es un tema tampoco de mi apreciación. Por eso digo que con cámara de cuenta, con cualquiera, el que llegue es lo primero que tiene que hacer, en mi casa, un levantamiento, una auditoría. Bien. Y es lo que hemos querido, ir a unificar la clase jurídica, que somos la clase más desunida. Sí, sí. Nosotros, nosotros. No, los comediantes son más desunidos. Los médicos, no, 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 Ay, ay, Tú no te encuentras. Un médico es difícil que haya en el ámbito penal, que tú vayas a cogerle una condena. Por eso tú ves que hay médicos que tienen tanto tiempo en todos estos procesos y no tienen ningún inconveniente, porque no va ningún médico, porque parece que es parte de su filosofía, del juramento hipocrático. No va ningún médico en contra del otro, pero los abogados hacemos fila para ir a testificar en contra del otro y problemas y problemas. Somos la clase más desunida y uno quería que la prioridad nuestra fuera eso, pero ahora la prioridad tiene que ser levantar, resurgir como un ave fénix. Ese colegio que está en su peor crisis moral que registra su historia. Por eso ojalá que la gente que tiene incidencia, babado, todo el que tiene una vida en esto, que tiene que preocuparle, que tiene dolerle esto, empecemos a pensar en el gremio, que le saquemos esto a esta diatriba, a estos procesos que ya han devenido en ser, no de un tema del gremio, sino de un tema, señores, lamentablemente ya, y que daña ese tribunal de gente tan querido, apreciado como tenemos nosotros. Un tribunal tan vital para la democracia, como es el superior electoral, porque no tiene que ver absolutamente con eso. ¿Sabrá Dios? Es un reflejo de lo que puede pasar con una elección, tenemos que tener cuidado también. Bueno, algo tiene esta crisis, tendrá, tendrá algo de positivo, y es que va a dar como resultado. Y eso es con chérez que será con peso. El que emerjan, señores, las soluciones, pero tenemos que pensar en el gremio, es el llamado que nosotros siempre hacemos, en mi condición, de presidente electo y juramentado. Gracias, por estar con nosotros, por usted hacer llegar sus inquietudes, su derecho que tiene, obviamente, a que se reivindique las cosas que usted entiende, que de pleno derecho le corresponden. No sabía que ustedes los comediantes eran peores que nosotros los abogados, pero lo voy a tomar en cuenta. Ay, son desunidísimos. Ay, tú no se imaginas. Ni gremio tienen o sí. ¿Qué van a tener gremio? Tú entras a una... Bueno, en acroarte no se le acoge, no se le acoge a ustedes. No, no, lo que pasa es que acroarte es un gremio como tal, que aglutina a los cronistas. Pero es parte del arte. No, 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 sí, 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 pero los comediantes como tal deberían formar un gremio y no han podido ellos entre ellos. Un grupito chiquito y no han podido unirse y son chiquititos. Pero bueno, que se va a hacer. Que sigan ahí, mis hijos. Bueno, gracias por ti, señores, hasta aquí, por Tiqueando RD. Muchas gracias.